Esa refinería se hizo en sociedad con Shell Pemex desde 1992, era dueño del 49.9 por ciento. Y Shell desde el inicio tenía el 50.1. Entonces, como era socio mayoritario Shell, eran los que manejaban la refinería y en muy pocas ocasiones se obtuvieron utilidades las utilidades se reinvertían porque la administración estaba a cargo de Shell. Ahora decidimos adquirir la parte de Shell para que el 100 por ciento de las acciones sean propiedad de la Nación, de México. Entonces, ya contamos con una refinería más a partir de ayer. Y es una refinería que tiene buena capacidad de producción, tiene capacidad para procesar de la Nación, de la Nación. Gracias por ver el video.